Baja importante del director de orquesta de Vítor Benítez por parte del Thunder Palencia y por parte de Baskonia la ya conocida de Matt Costello cuando ahí se cuelga uno de los últimos llegar a la plantilla Sí, tiene sitio en el equipo y bueno, de momento Windington mejorando por mucho su rendimiento Y ahora buena circulación también para la canasta Mike Kotsar, 21-24 ¡Oh! ¡Espectacular! Ahora funcionó la conexión Khalifa Diop hacia abajo Tremenda la canasta, la asistencia de Cody Miller McIntyre Vamos a ver como de nuevo, incluso con Khalifa Diop, el 5 cambian con Janis Franke para evitar el tiro de 3 Balón para Franke, intenta penetrar, hay falta personal y vale la canasta Canastón Qué fortuna ha tenido ahora Janis Franke que siempre tiene entre ceja y ceja El aro, siempre hay que mirar canasta por si acaso La posesión que se agota, últimos 5 segundos Ahí intenta Marinkovic penetrar Buena ayuda Finalmente la penetración, Marinkovic, el tripe de Marinkovic Dentro, en la última décima de segundo Ha soltado el brazo Marinkovic 41-43 Balón a la esquina Bueno, pues ahora estaba completamente librado Chumi Ortega Moneke Y ya son 8 rebotes ofensivos para hacer una apariencia Marcus Howard, un mago del balón Canasta de Marcus Howard No le importa nada Dos minutos Camba Intenta penetrar Camba Aro pasado Vaya canastón de Matthew Camba Tremendo la canasta de Matthew Camba Además falta personal Esto es un 2 más 1 para Matthew Camba Bueno, buen robo de balón Vamos a ver el contraataque Endiaye Línea de 3 para Endiaye ¡Oh! Treplazo de Endiaye Vaya forma de terminar el contraataque Marcus Howard Dos contra uno Camba con él Por excelente defensor Bueno Madre mía Qué potencia Rompiendo la pintura Desde atrás Chima Moneke Matazo para Chima Moneke Parece que no está Lleva 15 puntos Último cuarto Brandon Brown La bota Brandon Brown Balón interior Bueno Qué bien le ganó la espalda Se había quedado emparejado Con McIntyre Intenta encarar Chima Moneke La dobla Chima Moneke Para Mike Otsar El triple de Cody Milo McIntyre Para adentro Triple de Vasconia Se por den por delante Hacía mucho tiempo Que no sucedía esto ¡Eh! Es la hora de creer No es la hora de ser miedo Es la hora de creer ¡Vamos! Vaya recital Que está dando Marcos Howard Vaya recital De Marcos Howard Increíble 94.82 Más 12 máxima renta Para Vasconia Bajada sobre todo En el último cuarto Marcos Howard ¡Gracias!